¿Cómo me duele entender lo que más quiero en la vida? Y más me duele saber que todo fue una mentira. Nunca quisiste mirar por dentro mis sentimientos. Y ahora tengo que aguantar esta pena que traigo adentro. Sería el destino traidor el que me trató hasta aquí. ¿Cómo fue tu maldito amor en el que siempre creí? Yo ya no sé si tu amor es un castigo mortal. Como una ilusión pasajera que llegó por vez primera a mi pobre corazón. Y si te quedan dudas, este es el recuerdo de los maqueros. Cuando escuches esta voz ya estaré muy lejos. De todo lo que te di, solo mi amor me llevo. Dijiste amor, te entregué mi bien. Te entregué mi amor y jugaste con él. Espero que tu presión, el amor te encuentres. Porque yo no doy bien, eso ni lo pienses. Mi amor, no era un juego. Cada beso en tu piel era en serio. Mi amor, no era un juego. Cada palabra de amor era en serio. Mi amor no te conectó con él y mi libertad. En serio, al corazón. Yes, among the Catch."